Tenemos que López Obrador insiste en que Ecuador se disculpe por invadir embajada. Yo no escuché que el señor dijera me disculpo, solo dijo estaría bien restaurar la comunicación con México. López Obrador se refiere a demanda contra Ecuador. No queremos vivir en un mundo de gorilas, con todo respeto a los gorilas. En el sentido, ni un paso atrás dijo el presidente. Él va a seguir con esta lucha, con esta demanda por la vía legal hasta el final. Y hasta donde tope. Ahora, ¿qué más dijo el presidente? Si estos pseudo presidentes que son impuestos por el gobierno de Estados Unidos han logrado medio más o menos triunfar. Y digo triunfar porque triunfan a costa del pueblo. Entonces no sería triunfar. O sea, imponerse sería la palabra. Ha sido también gracias a los medios de comunicación pagados. Y hoy López Obrador le leyó la cartilla a Emilio Azcárraga. Que deje de andarse haciendo guaje por no decir otra palabra. Ya sabe cuánto le han dado a los panistas de lana para andar hablando mal de Rocional en sus programas. Y si tiene pruebas de corrupción, que las presente y que se deje de andar con fregaderas. De hombres, cara a cara, de pantalones, como debe de ser. Que no se vayan por la tangente, que no sean culebras, que no quieran ganar a la mala, que la ganen por la buena. Vamos a escuchar y dice así. Espérame un segundo. Y eso lo acabamos de dar a conocer, pero lo pueden ustedes constatar. Ni nuestros amigos de China construyen una refinería en 16 mil millones de dólares en cinco años con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo. Y de repente toda una campaña en contra. Aquí de manera muy respetuosa le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso. Y que si tienen pruebas de corrupción, que las presenten. Ante la autoridad competente, pero que no calumnien. Así. Declaro. Muy bien, presidente. Y es que sí calienta. ¿Cómo que? Pues ahí está la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta encrucijada, estas dos semanas que se vienen, estos 15 días, porque ya estamos a 15 días de elección y que habrá mucha guerra sucia. Así que abusados todos y hay que quedarnos con los resultados y los hechos de meses y años anteriores. No de estas dos semanas, familia del charro político, va a haber mucha guerra sucia. Ahora, que no se hagan los que no cobran. ¿Cómo olvidar a Lito cuando andaba diciendo con el presupuesto de Campeche que le iba a mandar a Emilio Azcárraga nomás porque se puso chulo y hablaron bien de él en un noticiero? Cinco melones. Así de fácil. Vamos a escuchar. Es que la Cugo, ¿por qué le pagó en efectivo a Bauer, güey? Lo que me explicó, me dice, es para no dejar raso. Porque si yo facturo, como estoy usando recursos de campaña, puede ser observado por la autoridad. Es lo más seguro, es lo más seguro. Pero a Bauer le tiene que pagar cinco. ¿Cómo le va a pagar los otros dos y medio? A ver, ¿le puede facturar comunicación, medios, Swain, Televisa? Sí, sí, sí. Que le facture. Ya me dijeron que no pueden aceptar más efectivo. Ok. A ver, llama a Hugo. Es que la Cugo, ¿por qué le pagó en efectivo a Bauer, güey? Lo que me explicó, me dice, es para no dejar raso. ¿Qué hubo? Ahí está familia del charro político. Que no se hagan, que no reciben cash. Y a otra que también le quedó el saco y se ofendió fue Xochitl Galvez, porque ya dijo el presidente que el día domingo va a estar la bandera. Digo, el 19, ¿cuándo es 19, familia del charro político? Efectivamente, el día domingo, no sé si la señora piensa ir primero a la marcha y luego al debate, porque este domingo también es el tercer debate presidencial. Y no, Álvarez Maínez no ha declinado por Xochitl Galvez. Xochitl sigue ya en el tercer lugar. Y bueno, dijo Xochitl que ella no era una traidora a la patria, porque el presidente dijo, la bandera es para todos los mexicanos. Hasta para los traidores a la patria y para luego de tarde le quedó el sombrero. Vamos a escuchar. Pues él será el traidor a la patria, porque traicionó a la patria, él traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia. Es un presidente que saludó a la mamá del Chapo, es un presidente que saludó a los delincuentes, supongo que en Mariraguato las siete veces que fue, y es un presidente que liberó a Orillo. Si hablamos de traidores a la patria, pues él tendría que ponerse en el primer lugar. Usted será el traidor a la patria, porque el que traicionó a la patria es él. Él traicionó a los mexicanos al entregar el país. Bueno, pues ahí está la declaración de Xochitl Galvez, continuando con la información. Esto dijo Tahuada. Vamos a escuchar. Y el primer traidor a la patria es él. Él le prometió a esta patria, cuando tomó protesta, como presidente de la república, velar por la seguridad de la gente, velar por la vida de muchos ciudadanos, velar por la tranquilidad y la paz. Y ha hecho de este país un país inseguro, un país inseguiado, un país prácticamente con un servicio de salud desmantelado. Entonces, mira, el 2 de junio, las urnas lo van a fijar. Y esos 30 millones de votos que tuvo en el 2018, van a estar muy lejos de ser los que vayan a tener su movimiento. Así que, que por primera vez se comporte en términos de haber rechazado la bandera, porque no es su bandera. Es un símbolo nacional que a todos los mexicanos nos une. Y ahí nos vamos a ver el día domingo, muy entusiasmados, muy animados, de que esta marea rosa pueda sellar un gran pacto con el proyecto que estoy interesando. Y es que realmente son unos hipócritas, porque yo les puedo jurar que si les preguntamos para ellos qué representa la bandera, qué representa, hablando como un símbolo patrio, no van a saber ni siquiera qué representa el escudo, el águila, el nopal, ¿no? O sea, no van a saber absolutamente nada de lo que hoy representa y lo que significa y lo que trata, ¿no?, de, pues sí, de escenificar, ¿no?, todo lo de los colores, porque el verde, porque el blanco, porque el rojo, no van a saber nada, absolutamente nada. ¡Gracias!